Fetejando con los abuelos el bingo. Elsa, contame, ¿cómo estás viviendo? Muy contenta. ¿Tú esta semana de muchas actividades acá en el hogar? De muchas actividades en estos días. Muy contenta, muy agradecida por haber iniciado esta fiesta, por el aniversario del hogar. ¿Hace cuántos años que vos estás en el hogar? Va a ser siete años que estoy acá. ¿Estás contenta acá? Y me siento muy bien. ¿Tenés muchos amigos? Y acá somos todos amigos. ¿Todos familia? Todos familia. Tengo poca familia en Punta Alta, pero para mí acá es como una familia, porque yo vivía sola y acá me encuentro con muchas amistades, que se viene a hacer como que fuera mi familia. Genial. Bueno, Elsa, mañana tienen tango. ¿Te gusta el tango? ¿Bailás? ¿Cómo? ¿Qué va a ser? No, ahora no bailo. ¿No? Era muy buena bailarina. Muy bien. Ahora ya no bailo, no. Bueno, pero a la expectativa, ¿te gusta? Sí, la música me gusta toda. Tango, bal, ranchera, postro, todo lo que sea. Excelente. ¿Cómo te estás yendo en el bingo? ¿Cómo te fue en la primera ronda? Me faltaban dos números. Y la suerte, viste, hay que estar contenta igual. Bueno, Elsa, un beso grande y espero que sigas disfrutando de las actividades. Bueno, si Dios quiere, disfrutamos mucho de la mañana. Muy bien. Gracias. Muy lindo todo lo que organizaron, ¿eh? Gracias. Acá con los abuelos que están jugando al bingo muy atentamente. Primero, ¿cómo te fue en la primera ronda? Más o menos, me faltaban dos números nada más. Dos números. Sí. Bueno, coméntame, ¿cómo estás viviendo esta semana de muchas actividades aquí en el hogar? Espectacular. Todas las veces que se han hecho las fiestas del hogar, la he pasado espectacular, la verdad. Una barbaridad. ¿Hace cuántos años estás en el hogar? Más o menos tres años. ¿Te gusta? ¿Tenés una familia acá? Sí, me hice muchas amistades, sí. Como una familia, exactamente. Porque tengo familia, pero tengo un hermano que le cortaron una pierna, así que no puede venir. Y sí, sí, me hice una familia acá. Me llevo, con la mayoría me llevo bien. Sí, con los abuelos. Estamos todas iguales, estamos todos iguales, así que. Pero me la paso bien. Tus días son buenos acá. Sí, sí, positivos, ni hablar. Y cada día le doy gracias a Dios que me da un día más por estar con mis compañeros. Me dijeron que acá hacen talleres, hacen actividades ustedes. ¿Vos en qué te destacás? Yo me dedico a carpintería. Me dedico también a jardinería. Y el camping, ¿qué hiciste vos para la feria del domingo para vender? No, ayudé a, ¿cómo es? Ayudé a Pedro a hacer los agujeros, a hacer las maderas. Le ayudé a él cuando no puede con el brazo, pobre. Entonces le di una manito a él. Pero el que más trabajó fue él. Él es el que me enseña. Bueno, pero hicieron muchas cositas para la feria. Sí, bastante, sí. Así que invitamos a la gente a que venga. Sí, ojalá que vengan todos a mirar lo que se hace acá en el hogar. Y las abuelas que vengan a mirar los almohadones. Gracias, que tengas una buena jornada y que tengas suerte con el bingo. Gracias igualmente, madre. Que lo pases bien.